hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo adicional que de nuevo se lo subiré uno de los miércoles no sé si pueda hacerlo para mañana vamos a verlo sino dentro de una semana ya ustedes sabrán cuando se lo subí y no hace mucho ya les subí otro vídeo adicional relacionado con la lituania básicamente por la situación que está viviendo a ucrania aunque todos mis vídeos están relacionados con lituania estos vídeos son como muy como traen una no sé un trasfondo más profundo vaya digamos así es para hacerles entender a que lituania pues tiene una historia larga tiene su cultura o sea propia digamos así para que el día de mañana nadie venga a decirles que lituania nunca existió o que existe desde hace apenas a 30 años realmente no es cierto y el vídeo del que les estoy hablando sal que me refiero a en este vídeo les hablé sobre los símbolos digamos que nacionales de lituania el día de hoy quiero hablarles sobre otro tipo de símbolos símbolos como étnicos o culturales que no son digamos que oficiales pero si se ponen a investigar los van a encontrar o si les preguntan a los lituanos a muchos a muchas de las personas les van a mencionar precisamente estas cosas así que si les gustaría conocerlas obviamente quédense ver este vídeo y bueno la primera cosa como el primer símbolo cultural o étnico de los lituanos yo diría que es el ámbar creo que pues yo creo que un al menos 90 por ciento de las personas de los lituanos sería lo que les dirían así ustedes les preguntan y como con qué asocias a tu país como qué es lo que representa digamos que a tu país sería que creo que el ámbar el lituano ámbar o sea la palabra ámbar es quien te las viene de la para la palabra gente lo que significa defender porque antes la gente pensaba digamos que a que pues el ámbar como que te protege digamos así a que te protege del mal del ojo digamos así creo que se dice así en en español e incluso ginteres es un nombre de de hombre también existe la versión en en femenino que sería sería gintere o gintare el acento a algunos lo cambian digamos que de lugar pero finalmente es a la misma la misma palabra por así decirlo en el mismo nombre se escribe de la misma manera para que vean que también pues hasta está como plasmado en ese sentido digamos así no solamente como piedra sino que se usa como como nombre en lituania y bueno el ámbar realmente en lituania existe desde hace mucho tiempo pues se comercializa desde hace mucho tiempo antes existía la tal llamada la ruta del ámbar que conectaba el mar báltico el mar nórdico del norte con por ejemplo con italia y con grecia también con con egipto incluso es decir este llevaban a pues ámbar a esos lugares o bueno piezas o sea joyería digamos así a que incluía el ámbar así que pues a como pueden ver tampoco es alguna alguna novedad por así decirlo y yo también investigue digamos un poquito más sobre el ámbar y para no pues no mentirles por así decirlo resulta que el ámbar báltico o sea del mar báltico lituania está al lado del mar báltico es considerado uno de los más valiosos porque se caracteriza por una alta concentración del ácido succínico succínum en latín significa ámbar o sea como ácido de ámbar por así decirlo y lo curioso es que el ámbar báltico del mar báltico es el único que el mar arroja a la tierra eso es muy curioso por eso en lituania en la playa puedes encontrar si eres muy como atento digamos así trocitos o pedacitos de ámbar y también este esa digamos que es un hombre también tiene que ver por así decirlo con con pues como se formó y se formó a a partir de resinas excretadas por las especies de pino ahora extintas es decir ya no existe ese pino el día de hoy y bueno el ámbar que se encuentra en el mar báltico por lo mismo digamos así este tiene de 40 a 60 millones de años así que es un ámbar muy antiguo y lituania es uno de los pocos realmente lugares del mundo donde se puede encontrar el siguiente símbolo cultural o étnico de los lituanos o de lituania es el lino la planta para empezar a que tiene como florecitas azules digamos así que se cultiva en el territorio de lituania desde hace cuatro mil años obviamente hace cuatro mil años lituania no existía como tal digamos así pero me refiero a ese territorio y a la gente antes lo usaba para diferentes cosas por ejemplo las semillas las consumían o las comían porque son muy muy ricas para empezar y también también muy nutritivas también lo usaban para no sea la fibra la usaban para las redes de pesca por ejemplo y este y otras cosas como por ejemplo la ropa ahora pues la gente usa menos lino o sea menos ropa me refiero a de lino pero si es muy muy buena en el sentido de que cuando hace calor te refresca y cuando hace frío no te da frío te da calor por así a decirlo y hay muchas tenditas por ejemplo en la capital donde pueden encontrar prendas de lino tanto para adultos como para para niños hombres y mujeres no más que en su día a día los lituanos ya no usan digamos que tanto lino como antes pero también es como un símbolo porque también está como plasmado digamos así en a en obras de arte popular o tradicionales en en canciones incluso pueden encontrar más o sea en varias canciones o textos digamos así poemas este cuentos donde se comparan los ojos de de una mujer por ejemplo o de una chica lituana con el color de las flores de lino o sea los ojos azules como las flores de lino por ejemplo también el cabello de de los lituanos muchas veces se dice que es del color del lino digamos así o sea como de la tela así como grisáceos por así decirlo o sea el color a lituano de cabello por así decirlo entonces el lino realmente también forma una parte muy importante de la cultura lituana el siguiente símbolo lituano podríamos decir que es el centeno y el pan de centeno el pan negro de centeno a me han dicho varias veces aquí que en méxico también existe el pan negro si existe pero no es lo mismo por así decirlo y muchas veces realmente los lituanos que se van a al extranjero no tanto de turistas sino que a vivir digamos hacia trabajar porque pues tal vez este tienen que hacerlo están obligados a hacerlo porque no ganan lo suficiente en lituania lo primero que mencionan que extraña normalmente es el pan negro de centeno no todos a les gusta o sea no todos los lituanos por ejemplo a mí no me gusta demasiado sabe como un poquito ácido y a los extranjeros se les hace hasta curioso porque nos gusta tanto pero de repente incluso yo lo extraño ese pan en negro es no sé si por la nostalgia o por lo que sea digamos así les estaré dejando fotos para que vean digamos así y mientras me estaba preparando para este vídeo encontré que el pan a lituano para negro de de centeno pero lo incluyeron a la lista de productos como protegidos por así decirlo de la unión europea o sea como una herencia digamos que a lituana por así decirlo y también aparece en obras de arte en canciones y así como se lo dije hace unos minutos que el color de cabello a lituano a muchas veces decimos que el pues el tradicional no sé cómo decirlo es el color de lino también muchas veces al cabello se refiere o sea se dice por ejemplo en canciones o en cuentos que a la chica o la mujer tiene el cabello del color del centeno así como amarillito no cuando es está verde sino cuando cambia de color cuando es amarillito entonces también podríamos decir que hasta cierto punto puede ser como un cliché tal vez sobre sobre el aspecto físico de lituano sigamos así y este y pues esto esa herencia digamos así de de nuestros pues antepasados de los lituanos muestran realmente la relación que tenía la gente con la tierra con el centeno con la naturaleza con el pan porque el pan desde hace mucho tiempo realmente desde hace siglos forma una pues una base muy importante de del día a día de cada lituano digo no todos les gusta el pan de centeno pero mucha gente realmente lo consume en su día a día así como digamos que la tortilla se consume aquí en méxico el siguiente símbolo muy importante de la cultura lituano o del folclore lituano que forma parte de nuestras bodas nuestro cortejo de nuestras despedidas de soltera es una planta que se llama ruta en el lituano sé que les suena extraño porque tiene otro significado en español en español se llama la ruda y a mí personalmente me suena extraño digamos así pero bueno la ruda es una plantita con flores chiquitas y como les acabo de decir forma parte de nuestro folclore se sabe que apareció en lituania más o menos en el siglo 16 primero se cultivaba como en pues en fincas en monasterios o sea la gente tal vez más rica las tenía digamos o sea en sus patios y luego ya pasó a la vida de pues cualquier persona digamos así a los a las granjas no sé por así decirlo y hace sabe que ya desde el siglo 18 19 forma una parte muy importante de nuestra cultura digamos así parte de nuestras a canciones de la poesía por ejemplo tenemos una tradición lituana no todas las siguen obviamente algunas personas dejan de de hacer ciertas cosas tradicionales porque pues se les hace como una tontería tal vez algo como muy viejo y otras retoman también esas tradiciones y me refiero que durante la boda la mujer o sea una de las tradiciones es que se pone una corona ya sea más grande o una chiquita se hace y se pone en el cabello y luego se la quita o se la cambia de lugar por ejemplo como una señal de que es una mujer casada pero también esa corona significa como que la pues dignidad la virginidad digamos así en mucha poesía y canciones se canta que una o sea la chica tiene su jardín de de rudas digamos ese o sea como simbolismo digamos que de de la mujer como algo de lo que se ocupa la mujer digamos así así que si la ruda esta plantita es nuestra básicamente planta nacional y el último al símbolo muy importante de la cultura lituana es o son canciones que se llaman en lituano se llaman a su tertines que no creo que exista una una traducción digamos así de esta palabra pero básicamente son a canciones tradicionales lituanas polifónicas hay canciones parecidas por ejemplo en ucrania o sea canciones ucranianas lo que me gusta mucho realmente o sea teniendo en cuenta la situación y este también en algunos a pueblos o ugrofineses tienen canciones parecidas a pueblos balcánicos tienen algo parecido por así decirlo pero son unas canciones muy muy específicas por así decirlo lituanas les trataré de dejarles a algunas algunos enlaces para que escuchen como son y también mientras estaba preparándome para este vídeo encontré que el 16 de noviembre del año 2010 es decir hace pues 11 años un poquito más de 11 años y medio digamos así la unesco incluyó oficialmente a las canciones su tertines a lituanas en la lista del patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad lo que realmente me orgullece mucho lo que demuestra básicamente que son muy particulares esas canciones y también forma una base muy muy importante de nuestra etnia de nuestra cultura y bueno hasta aquí este otro vídeo muy cultural relacionado con mi país natal a lituania que extraño tantísimo a que quiero ir a visitar y espero que no le pase nada aproximadamente y obviamente que a la guerra en ucrania pues a pare ya digamos así que que no haya más a más víctimas más pues o sea casas edificios destruidos porque eso es muy muy doloroso pero vuelvo y se lo repito este vídeo a como todos obviamente es como una muestra de que lituania tiene una larga historia una cultura muy particular una cultura muy bonita tiene pues cosas muy lindas y espero que ustedes obviamente algún día puedan conocer a mi país y verlo todo con sus ojos y van a lituania comprense algo de ámbar por ejemplo que es lo más fácil obviamente plantas como la ruda no se las van a poder llevar a su casa pero bueno o si pueden ir a algún festival si les toca por ejemplo vayan a escuchar canciones tradicionales así que bueno espero que este vídeo les haya gustado que les sirva y por favor compartan lo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania y también les pido que apoyen a ucrania como ustedes a cada uno de ustedes pueda se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye